Somos Dios Somos tan divinos como el pan y el vino Tú y yo Abriendo caminos contra la corriente Vamos hoy Cruzamos los miedos, cruzamos los dedos Somos brúcula y timonchi Y hay tanto amor De lluvia y de viento Dándole alimento a nuestra flor El terreno baldío Lo tuyo y lo mío es De colores Mis inspiraciones son tus emociones Eres todo para mí, sí Y por eso vivo Porque de tu belleza soy testigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Adentrarme en tus tierras y crecer Por eso vivo yo Porque de tus migajas soy mendigo Porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Bajo tu seno quiero fallecer Para soltar el alma a tus pies Soy el sol, sí De un fuego latente Si eres tú la fuente del calor Te me manifiestas y todo se despierta en mi interior Te doy mi costilla, me das maravillas Estás dando vida a mi canción Y por eso vivo Porque de tu belleza soy testigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Adentrarme en tus tierras y crecer Quiero nacer y renacer otra vez contigo Por eso vivo yo Por eso vivo yo Porque de tus migajas soy un mendigo Porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Bajo tu seno quiero fallecer A soltar el alma a tus pies Resucitar en tus adentros Ser inmortal contigo Si es que no lo has de saber Por eso vivo yo Por eso vivo yo